Buenos días. A la sala de emergencia del Hospital Regional Santa Teresa ingresó una niña de 6 años de nombre Brigitte Yamile Gómez Cruz, quien primeramente fue atropellada en las cercanías de la Cámara de Comercio e Industria de Comayagua y lastimosamente minutos después murió en el hospital. Su cuerpo fue entregado a sus familiares en la morgue luego del levantamiento de ley. El barrio La Caridad realizó su tradicional carnavalito en sus principales calles, donde propios y extraños disfrutaron hasta el amanecer las ventas de comida y bailes con el ambiente musical. En la Cuesta de la Virgen se reportó un accidente de tránsito que dejó como saldo tres personas lesionadas y que fueron apoyadas por el cuerpo de bomberos al momento de quedar atrapadas en el amasijo de hierro. Los heridos responden a los nombres de Carolina Romero Livis Calderil y Arturo Rodríguez, originarios de Robatán, y se conducían con rumbo al sur. Únicamente dos de ellos fueron trasladados a la sala de emergencia del Hospital Regional Santa Teresa. En la carretera que conduce al municipio de Juterique se reportó un accidente de tránsito que únicamente dejó como saldo daños materiales. En el kilómetro 83, carretera CA5, Canal Seco, se reportó un accidente de tránsito donde una familia se salvó de morir cuando su vehículo, Land Cruiser Prado Placas PCM 1336, se le explotó su llanta y esto provocó que el conductor perdiera el control. Al lugar llegaron los miembros de la Cruz Roja para atender a dos menores que resultaron levemente heridos. Según datos de la Dirección Nacional de Tránsito, esta familia se trasladaba desde la capital hacia San Pedro Sula al momento de ocurrir estos hechos. La Cruz Roja Hondureña trasladó a un joven de aproximadamente unos 20 a 23 años, que supuestamente fue atropellado en Siguatepeque en la cercanía de la clínica de diálisis e ingresado al Hospital Regional Santa Teresa sin ninguna documentación. A través de este medio de comunicación hacemos el llamado a familiares para comunicarle que este joven está siendo atendido por médicos de turno de dicho centro, por lo que urge comunicarse con sus parientes. En la morgue del Hospital Regional Santa Teresa se reportó una persona fallecida en un accidente de tránsito y quien en vida respondía al nombre de Norland Erling Hernández Chávez de 17 años, quien supuestamente venía encima de un vehículo cargado con sacos de café y lastimosamente cayó de la paila. Este hecho ocurrió en la puerta de la zona en el municipio de San Jerónimo. El pintoresco municipio de Lejamaní celebra su feria patronal en honor a la Virgen de Dolores, con un huancasco fiestas bailables, quemas de polmora y un ambiente familiar. ¿Cuánto tiempo usted anduvo con el huancasco de aquí en Lejamaní? Lejamaní, no le digo 28 años. ¡Propiémonos! Sí. Vaya, vaya la banda. Es una satisfacción personal, ¿verdad? ¿Cómo? Es una satisfacción personal servirle a la Virgen. Claro. Y mire, yo les digo que yo dije ese tiempo, yo no dije porque me dieron la maleta, este es el principal resumen de noticias originadas este fin de semana en el centro de Honduras. Con el lente de Samuel Palomo, nosotros vamos a retornar con ustedes, invitándolos a que nos escuchen a través de la radio en la 94.7 FM para toda la zona central. Buenos días.